Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Único Promiso de San Diego Cesar impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra Ignacio Manuel Cogoyo Vergara, Andrés de Jesús Navarro Angulo y Enrique Castellanos por su presunta responsabilidad en el delito de avigeato agravado. La captura en flagrancia de los tres implicados estuvo a cargo de integrantes de la Policía Nacional el pasado 2 de noviembre en el municipio de San Diego Cesar. Allí los procesados al parecer transportaban en un vehículo tipo camión ocho reces que habrían sido sacadas de la finca a la pista sin el consentimiento del propietario. De acuerdo con la información suministrada por un testigo, los hombres eran empleados de la víctima. Los semovientes recuperados están avaluados en 50 millones de pesos. Asimismo, la Fiscalía solicitó ante el juez la extinción de dominio del vehículo.